Zulia, hoy se estaba generando una concentración con marcha que fue reprimida por funcionarios de la Guardia Nacional. Nos encontramos con las diputadas Nora Bracho y Renzo Prieto, quienes fueron detenidos también por funcionarios de la Guardia Nacional. Diputada, ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran? ¿Cuántos detenidos todavía se están registrando en estos momentos? Bueno, en la tanqueta donde nos traían a nosotros quedaron todavía ocho jóvenes, ocho entre ellos, un señor también, que realmente no estaban haciendo nada. Estaban unos protestando y otros jóvenes estaban sencillamente en sus casas. Un señor estaba cerrando un restaurante chino. O sea, que ellos pretendían de alguna forma llenar una cuota de gente que se tenían que llevar. Una forma arbitraria, violenta, grosera, de verdad, porque nosotros no estábamos realizando ningún acto que estuviese, fuese de la Constitución. Estábamos marchando pacíficamente hacia Hidrolago a exigir nuestros derechos, porque esta situación que estamos viviendo en estos momentos es insostenible, donde no tenemos electricidad, donde no tenemos agua, donde estamos pasando las peores de las penurias aquí en el Estado de Zulia. Y hoy salimos a hacer el llamado de nuestro presidente Juan Guaidó a organizarnos con la Operación Libertad. Una vez más salen a reprimirnos. Una vez más los cómplices del régimen, cobardemente, salen a reprimir al pueblo de Venezuela. Una vez más, violentamente, nuevamente agreden al pueblo venezolano. Porque en este caso, a nosotros que somos representantes del pueblo, de los ciudadanos, arremetieron en nuestra contra. Fui arrastrada por un funcionario y fui amedrentada, insultada de la manera más vil que se puede insultar a una mujer. El que conducía esa tanqueta en donde me montaron a empujones, donde me lanzaron como si fuese un saco de papas, me insultó terriblemente y me amenazó y me dijo que me iba a golpear. Pero yo quiero decir que nada nos amedrenta, que hoy más que nunca vamos a salir de ti, Nicolás Maduro. Vamos a salir de este régimen. Vamos a salir de ti, Omar Prieto, que cobardemente siempre también da peleas, das cobardemente, golpeas al pueblo. Aquí estamos más fuertes que nunca. Porque es un pueblo decidido a cambiar, porque es un pueblo decidido a tener democracia, a tener calidad de vida, a tener otra cosa de todo esto que estamos nosotros viviendo, de esta violencia tan terrible. Bueno, muchísimas gracias. Salen las declaraciones de la diputada Nora Bracho, quien fue detenida también en la marcha que se estaba realizando en la ciudad de Maracaibo. Con esta información despedimos este contacto. ¿Quién la reportó? María Carolina Quintero para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... ...upidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en el 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! ¡Gracias!